como suelo hola gente bienvenidos a una vez más en mi canal bueno hoy vamos a grabar la visión de mi smoke que espero que creo que es la del tren pero bueno no quiero decir nada antes que todo no olvides suscribirse comentar tala que le digo y bueno vamos a empezar el mundo se llama la la misión que es perfecto hola hey jesse no hijo de mí Dios yo 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 no yo 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 Hey, excuse me, Jose. Yo soy El Grando Smokey, yo, and I want that grab, comprende? Hey, fuck you, cabrón. What? Now that ain't nice. Coffee, yo, up El Guido before I blow your brains out all over the patio. What? Chinga tu madre, pendejo. Man, let me get to here. Fuck this, man. Fuck this. No, ¿qué haces? ¿Qué haces? Yeah, motherfucker, Big Smokey. Remember that night. ¿Qué hay que hacer, hermano? ¿Qué me vas a hacer ahora, Big Smokey? Bueno, hay que correrlo. Y Big Smokey va a correr. ¿De Big Smokey, hijo de mil? ¿Qué hace, qué hace, qué hace? Joder, mil. Vení para acá. Seguimos con el siguiente nivel. Que se llama Home Invasion. Oh, ya sé cuál es. Oh, no. No me acuerdo. Acá hay Ryder buscando la... La Vida, pinta. ¡Dame! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Digging graves? ¿Qué haces? ¡Dame, where the fuck I put it, man! Put what, nigga? ¡Man, the fucking water! Need a little something before I go deal with things. What things, fool? My homie LB. He told me about this army motherfucker who got all the guns we need. Not that old school Emmett bullshit, neither. I'm down. Let's roll. Jell, you always down, homie. Apart from when you ain't around here. Nigga, fuck you. No, man, I'm cool on that. We'll be going. This till overlooking East Beach. Better yet, you better wait until it's dark. Catch the motherfucking wild in your bed. Yeah, I'm feeling that. Yeah, yeah, that's it, that's it. Come on, nigga, what you want for, love? He's getting the shit out of the way, dude. Perfect. Well, let's go on this truck. Perfect. Let's creep in, grab the guns and bounce out. Yeah, yeah, I got it ninja style. Come out, you old bastard. Shut up! He can't stop me, you buster, Carl. Okay, fool, in you go. I'll keep watching. Que tengo que entrar en modo sigilo. Ojo. Modo sigilo. No hacer ruido. ¿Dónde tengo que ir? Creo que había uno por acá, ¿no? Ahí, mira. Perfecto. Uy, esto es una... Perfecto. Ahora creo que había uno en la escalera. Nada de ruido, hermano. Nada de ruido. Dale, boludo, agarralo. Ah, estaba arriba. Ah, acabo de hacer algo. No sabe el ruido que acabo de hacer por eso. Perfecto. Bien, 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 bien. Creo que son tres cajas. Pero... ¿Qué te digo? Estamos haciendo un kill. Perfecto. Creo que es la última caja la que tenemos que buscar. Y creo que está más lejos. Tipo, donde está la habitación del tipo. Ay, ya. Dios mío, perdón. Creo que está por... Creo que está en esa habitación. Pero yo no pienso pasar. Dios mío. La barra esa. No, no, no. Ya está, ya está. Vamos. Vamos, Ryder. Vamos. 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 Ok, mira. Estoy cansado. Veo te tarde. Bien, homens. Pienso sobre lo que veo. Muy bien. Ahora vamos a agarrar este auto y vamos a guardar la misión. Muy bien. Adiós. 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 Adiós.